vámonos vamos a comenzar la sesión de la tarde buenos días buenas tardes bienvenidos bien hallados mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex colaborador con tic mil el broker que patrocina estas sesiones y vamos a empezar esta sesión de la tarde que hoy la hemos cambiado vale porque el viernes es festivo chicos vale y hoy quiero hacer esta semana quiero hacer esta sesión de experiencias y una sesión colaborativa de los seguidores entonces y de los traders entonces como tenemos tiempo de sobra para hacer la otra sesión prefiero hacer esta sesión vale voy a compartir la publicación como siempre vale en mi muro para que vaya entrando la gente un segundo tardo en nada bien ya está listo voy a leer el aviso legal y de riesgo para que quede claro que operar cfds forex hacer trading es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading vale la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional de acuerdo bien en qué consiste esta clase ya sabéis ahora os explico un momento vale voy a saludar a mi familia trader hola fernando juan óscar kiko borja como estáis gabriel boa tarde y kiko juan como estáis chicos y chicas todo bien hola borja juan fernando qué tal todo dice buenas entradas en euro dólar y para un dólar muy rico el día la verdad muy interesante hola joel juana nos manda saludos desde colombia andrés gracias un abrazo y un saludo fuerte desde madrid está bien el volumen si el volumen creo que está perfecto por lo menos aquí en gabriel está como siempre hola jergar julius saulo qué tal estáis marx julius todo bien steven todo bien gracias 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 a la marta orlando hola desde bogotá muchas gracias te devuelvo el saludo desde madrid bien qué pasa chicos que hemos cambiado la sesión vale en el último momento no sé si alguien lo ha visto está en el blog lo podéis ver en el blog vale un segundo porque porque se ha hecho esto porque el viernes es festivo es el día de la hispanidad entonces qué pasa que yo prefiero prefiero con vosotros hacer hoy la clase colaborativa de experiencias que la que íbamos a hacer el viernes hacerla hoy porque probablemente muy probable que el viernes no haya sesiones por festividad vale no es una fiesta importante y pues la gente descansa vale hay que descansar entonces esa sesión que vamos a hacer hoy que era historia la historia de los mercados ya la tengo hecha pero podemos hacerla la semana que viene no es tan no hay no nos corre prisa vale podemos hacerla la semana que viene y hoy quiero hacer esta porque la íbamos a hacer el viernes y tengo ganas de hacerla la última creo que la hicimos en verano en agosto me parece en julio o agosto y quiero ver qué tal vais qué cosas han cambiado además hay gente nueva etcétera vale buenos días saulo dice saludos puro y me de jamón ibérico de bellota del museo del jamón no 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 saulo no 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 es por hacerle mala publicidad pero ese es el típico sitio para los turistas yo sé que tú lo dices con cari con cariño con con broma no pero ese es el típico sitio bien no sé quién me lo dijo también si fuimos allí me pedí un bocadillo no está mal vale no está mal el sitio pero claro es el típico sitio para los turistas aunque dices para voy a entrar aquí no voy a andar andando vueltas pero hay otros sitios con mejor jamón obviamente hola donovan buenos días buenos días desde la ciudad de ubisoft bueno marco ese tipo paro alto california hola arturo fernando javier bienvenidos qué tal cómo estáis sólo el viernes marta directamente o sea no más tampoco y el fin de semana hola ron y pura vida alberto cómo estás a ver es que la vuelta ha sido mucho trabajo julius también la vuelta ha sido muchísimo trabajo después de la paliza del viaje y y vamos a ver esto ahora después de la paliza del viaje y la el cambio de hora también vale también se ha tardado un tiempo el cuerpo no acostumbrar vale josé manuel mira fernando está comentando una cosa el dólar débil y los índices en rojo antes de que empecéis a escribir qué es lo que quiero que vamos a hablar hoy hoy esta sesión es para vosotros vale esta sesión es para vosotros porque tengo algo alguna cosa de la sesión anterior que podemos revisar pero esta sesión es para vosotros porque quiero que me quiero que expliquéis ahora en el char si ha mejorado vuestro trading o no qué cosas creéis que son necesarias qué cosas echáis en falta qué cosas os gustaría que añadiéramos en esta segunda temporada que empieza ahora vale qué cosas echáis en falta en las sesiones qué cosas habéis mejorado qué cosas siguen igual qué cosas creéis que se pueden añadir mejorar etcétera cómo mejorado vuestro trading qué cosas queréis estudiar cosas nuevas etcétera vuestra experiencia con las sesiones y demás yo estoy perfecto ron y en realidad saber es me veis porque me veis aquí pero estoy perfecto voy al gimnasio hago mi vida estoy pero claro trabajo mucho también gabriel eso lo vamos a dejar para el lunes porque hoy si habláis de psicología y si habláis de psicología podemos podemos yo os daré mi recomendación también vale os daré mi recomendación por fin pero esperar que estoy haciendo otra cosa a la vez vale pero la sesión de psicología es el lunes gabriel vale pero bueno se puede trabajar buenas tardes pepe cómo estás beto alex etcétera que dice estamos esperando el control panel dice ron y estamos trabajando en ello ya va a salir pronto yo nos manda salidos desde wales paciencia ahora vamos a leer esto dejadme un segundo que estoy aquí sólo tengo un lápiz quiero lápiz quiero boli ya tengo boli vale que no se lo lleva nada y esto es para las notas importantes aparte de las experiencias pero antes mientras escribís vuestras experiencias un poco porque estás vuestra clase quiero enseñaros un poco el mercado como ha estado hoy el día y la sesión de historia la dejamos para la semana que viene vale perdona la dejamos para la semana que viene que la vamos a hacer igual porque me encanta esa sesión y es importante también vale pero creo que estás más importante ahora bien cómo ha estado el día mientras revisamos un momento pues ha estado muy interesante por el euro dólar entradas aquí perfectas al cibo entradas perfectas al cibo vale qué puedo decir o sea pues hay días que te toca pagar que no funciona que pierde que pierdes que pagas el coste de hacer negocios el precio baja en el caso de este sistema de esta estrategia y hay días pues que los dioses del mercado te recompensan con operaciones como estas en las que el precio si entras en el 382 directo va contra ti 4 pips 5 pips va en tu contra 5 pips y te hace 50 60 10 a 1 vale obviamente siempre se pone un poquito más de 5 pips y obviamente es que no siempre se cierra en el máximo vale sería un sueño vale eso hay que tenerlo en cuenta pero yo doy el esos números para que veáis que esto también estoy con los tatuajes pesados os lo podéis tatuar jajaja dice arturo esta semana el mercado me ha reventado jajaja es muy raro porque la semana pasada me fue muy bien eso me gusta como lo como lo ves así vale humor el humor es muy importante y es muy bueno vale el humor muy bien arturo vale el humor es muy importante porque lo primero es que ya estás dando con estas yo también me a veces lo hago eso no digo esta semana estoy machacado no me ha cogido y me ha dejado pim pam pum darle humor es bueno porque le quitas peso le quitas peso peso emocional también y mira gabriel también vamos a hablar un poco de psicología le das humor y entonces le quitas un peso le quitas peso emocional te ríes que nunca está de más y además te colocas en un te pones en una mejor posición de aprendizaje porque porque al reírte ya te está cambiando te está cambiando la mentalidad la energía la vibración te cambia y estás de otra manera si estás enfadado no abres tu percepción y entonces no puedes ver esos errores el mercado ha estado complicado bueno a ver siempre está complicado la verdad es que esta semana empezado dificultosa porque este reversa en v de ayer por ejemplo no es nada fácil yo ayer lo operé un poco con suerte vamos a decir y pude comprar por la zona de abajo pero este y vender el breakout también pero no saqué muchos tipos el lunes yo me fui en negativo también arturo y ayer me fui casi que plano porque lo que saqué aquí lo perdí en otros sitios llevo dos días también que tampoco estoy y hasta que no se acabe la semana tampoco hay que tirar la toalla todavía porque ahí te visto un poco diciendo esta semana me ha reventado espérate que todavía no hemos terminado vale andrés dice que necesita paciencia para esperar entradas saber cuándo y cuánto coger o perder el tema de la paciencia es muy importante yo he dado ejercicios para porque la paciencia también es como un músculo yo he dado ejercicios uno es mirar un árbol una hora al día quedarte mirando un árbol una hora al día eso seguro que te da bastante paciencia te da bastante paciencia meditar hacer ejercicios de concentración pero lo de saber cuándo y cuánto coger o perder eso lo tienes que tener en el plan yo creo que la mejor manera de tener paciencia es confiar en tu plan saber que funciona y no tener prisas y pensar a largo plazo vamos a ponerlo así es decir si tú tienes el plan muy definido ahí ya vas a tener andrés muy claro saber lo que tienes que hacer siempre porque sabes cuándo tienes que cobrar sabes por ejemplo en mi caso que soy incluso discrecional aunque sea discrecional si tengo claramente las salidas que tengo claras por el atr por una señal contraria una señal falsa etcétera tengo mis mis reglas que me dicen pues ahora cobras ahora vuelves a entrar hola napo walter chui orlando que tal dice arturo esta semana estoy viendo el mismo comentario va a bajar un momento que era que era otro nuevo oscar dice puedo decirte que mantengo la misma cuenta que tuviste en julio y no es repuesto ni un euro bien eso está muy bien eso es positividad también me gusta y también es aguantar o sea mantenerse vale el solo el aguantar y el no perder también ya es un éxito vale porque la mayoría de los traders pierdes la realidad pues ya no perder el no perder aunque es enfocarse en algo que tendríamos que enfocarnos en ganar pero el no perder tradeando todos los días además dice oscar muy bien buen trabajo ya el no perder ya me parece un éxito para la gente que lleva poco tiempo por debajo de tres años si lleváis menos de tres años y no perdéis dinero y estáis haciendo trading ya continuamente y no la van a una cuenta no baja baja un día sube otro día baja y sube pero si aguantáis más o menos en una misma zona ya es un éxito eso ya es un éxito tened en cuenta que estáis pagando el spread la comisión etcétera o sea ya estáis estarías en positivo no un poquito pero muy bien me gusta lo que dice freddy vale porque la mentalidad te cambia eso está muy bien freddy está comentando dice yo desde que empecé a hacer trading la mentalidad me ha cambiado la mentalidad me ha cambiado personalmente para mejor freddy dice comenta freddy gracias por tu comentario freddy eso es un buen comentario y me encanta ese comentario porque mejoras como persona cambia mejoras tu vida cambias cambias tú la actitud yo creo no la actitud la pena lo ves de otra manera dices no ya que no que yo soy trader que tengo objetivos que tengo metas vale y eso es importante muy importante y una de las mejores herramientas y una de las cosas que dices gracias al trading tengo más clara mi vida he mejorado muchas cosas de mi vida en la actitud etcétera y eso me gusta mucho eso que comentas freddy me gusta mucho mucho porque eso es lo que buscamos también y lo que yo busco también yo en dice perdí 400 en mis primeras dos entradas me moría del susto y me tembraba todo el cuerpo lo peor es que tenía razón en mi apreciación pero el miedo me ganó pero el tema es que no habías aceptado de antemano el riesgo john porque si perdiste esos 400 y ya estabas temblando es porque de antemano no habías medido realmente o sea no lo habías aceptado esa pérdida porque tu mente decía bueno este trade va a ser ganador ya está voy a poner el stop loss porque es lo que dicen todos los profesores porque es lo que siempre se dice en todos los libros que pongas el stop loss bla 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 pero lo pongo por eso pero no lo pongo porque piense o crea o espere que el mercado vaya a tocar mi stop loss vaya a ir en mi contra cuando eso sucede y pierdes los 400 y ves que está en negativo tu cuenta y que es una cantidad que es mayor de lo que uno tenía esperado lo que uno quiere entonces es cuando viene el problema a posterior y el susto el que he hecho en los nervios estrés etcétera tenías razón en toda 13 en tu apreciación no entiendo cerraste antes del stop loss o qué pasó jones eso es el riesgo chicos riesgo a mí me ha pasado muchas veces también lo mismo decir bueno realmente es un poco más mente es un poco más de riesgo piensas que lo tienes asumido pero en realidad no lo tienes asumido y en cuanto va a tu contra esto es asumirlo o no pero en el medio nos podéis quedar vale no hay un bueno si no no sé ya veremos no o asumes el riesgo o no lo asumes y no haces el trade o bajas el riesgo pero no hay un punto intermedio aquí yo me he dado cuenta en esto tienes que poner hacer un cheque y decir yo carlos voy a hacer un trade por valor de tanto dinero y lo voy a enviar ahora mismo al mercado pagado es así y lo das y lo depositas como si ya lo hubieras perdido porque ese dinero cuando abres la operación ya no es tuyo es del trade de la operación del riesgo ya está puesto en el mercado y hechas eso y lo das por perdido en realidad y de esa manera ya lo has aceptado y no te duele lo aceptas de antemano aceptas os acordáis del acrónimo acción alguien se acuerda del acrónimo acción no quiero que lo pongáis entero acción pero alguien se acuerda quiero saber si alguien se acuerda porque este os puede este acrónimo os puede ayudar a eso y ahora hablaremos del mercado vale un momento hola marta buenas buenos beneficios hoy con el pound cut dollar cut así es santi muy buenos yo la verdad es que lo he visto bastante claro lo del canadiense hoy y lo he compartido además lo habéis visto andrés yo me tomé ese trade exitoso a ganar a ganar pollo para cenar cual andrés exactamente cual hacer un mural de todas las entradas dice fernando eso está muy bien vale tener un un pequeño una pizarra o un algo una pared en el despacho que sea tu pared de de motivación vale no es una tontería yo lo he hecho siempre de siempre voy vamos a poner tu pizarra no tu muro de la motivación es una idea muy buena vale fernando en realidad el muro de la motivación podríamos llamarlo así no por qué porque ahí pues vas a ver tus entradas tus frases puedes tener tus frases que te motiven para tus frases etcétera y eso es muy buena idea hacerlo muy buenas cuervo juan dice carlos puedo compartir el nombre de una página sin pasar el link tiene muchos datos interesantes sobre forex es que si es una página con publicidad una página comercial o tal no se puede juan entonces pásame la por privado si quieres un momento le echo un vistazo para no quitarte la ilusión vale porque a lo mejor luego es una tontería escríbeme la por privado y te digo porque no se puede hacer publicidad entonces es lo malo es esta además está en inglés vale está en inglés me parece que es esta es esa no me confirmas ahora vale y lo vemos además no sé si va a ser del tema de que estamos tocando hoy pero ahora te digo juan espera freddy dice yo entré en el siguiente minisivo te mandé la operación por gmail la ejecución me costó un poco pero algo saqué en qué par en el dólar en el euro dólar por minisivo ha habido varios minisivos los minisivos son muy potentes también fivos pequeñitos impulsos pequeñitos aquí tenemos una vale yo el euro dólar no lo he tocado mucho y lo he visto bien pero me he centrado en el dólar canadiense de hecho sigo teniendo un par de operaciones a ver si alguien sabe qué operaciones puedo tener todavía para que las tenga abiertas hasta ahora es algo especial esta clase es para vosotros chicos es una experiencia colaborativa es decir esta clase me comentáis vosotros como habéis mejorado que queréis mejorar y que queréis ver para el futuro vale porque la última se hizo ya hace como tres o cuatro meses como hemos empezado un poco el curso nuevo y este viernes es festivo quiero hacerla esta semana esta clase para escucharos a vosotros vale ron y comenta justo en el tema de la clase mejorado en la entrada pero debo de estar claro y mantenerme en el trade pues entré en el retroceso que mostraste en el euro dólar la verdad es que ha estado muy bonito muy lindo este retroceso de aquí pero cuando sea se viene un poco en contra salí con pequeña ganancia y después verlo despegar es que eso sí que duele además queramos que no eso duele bastante no porque entras a lo mejor por aquí un poquito antes va a tu contra un poquito y eso es un va con lo mismo que le he dicho al otro chico no aceptar el riesgo de antemano o la pérdida o la pérdida lo que es la pérdida del decir que te haga stop loss la equivocación ya no me refiero al dinero me refiero al me hace stop loss significa que me equivocado vale eso hay que cambiar esa asociación vale el stop loss y el take profit es el coste de hacer negocios el beneficio de hacer negocios no es una pérdida y una ganancia tenéis que cambiar esa asociación vale de esas palabras stop loss coste de hacer negocios take profit beneficio de hacer negocios siempre y cuando ese stop loss esa operación esté en nuestro plan si no está no está en nuestro plan y perdemos es justicia divina si no está en nuestro plan y ganamos es una recompensa aleatoria suerte y eso puede traernos malas consecuencias a largo plazo vemos esta entrada entramos y cuando empiecen un poquito a nuestra a mí me ha pasado también eso mucho muchas veces de decir bueno y cierras porque no estamos asumiendo el riesgo no estamos asumiendo y hay que asumirlo de tipos que baje no tengo problema que me manuel dice yo tengo una relación amor odio con los stop loss los necesito pero no sé dónde ponerlos tienes que ponerlos yo te recomiendo en un sitio técnico soy de colombia hasta que la recomiendas operar pues steven hasta esta hora ya más son más más que esta hora no recomiendo ya operar lo que es el mercado forex lo que es el s&p 500 etcétera esto sí fijaros el s&p 500 que también el que avisa no es traidor también llevo un tiempo avisando llevo un tiempo avisando ya del s&p 500 también que ahora hablaré de esto de por qué está el dólar débil y el s&p 500 débil también esto pasa cuando están los dos a la vez pasa y en diario fíjate que fíjate que al final no es por nada pero este trade lo llevamos lo hemos comentado desde la semana pasada se han hecho los artículos se ha escrito se ha hablado es muy probable que nos lleve al 2785 si no lo habéis cogido culpa mía no es vale hello emmanuel my friend how are you vale pero el que avisa no es traidor de acuerdo hicimos el análisis ayer ayer os acordáis ayer lo hicimos y os comentaba la debilidad latente que hay por el volumen aquí no había casi volumen el precio y a veces y el vix además aumentaba la volatilidad aumentaba el volumen ahora bajaba el precio subía el vix la volatilidad y el dólar no se ponía fuerte no se ponía débil que es lo raro o sea fuerte perdón vale entonces qué pasa que eso pasa mucho cuando explotan las burbujas cuando cuando tiene grandes bajadas cuando van a la vez el s&p 500 y el dólar normalmente van al revés pero cuando van a la vez suele haber ventas muy muy fuertes suele haber ventas fuertes hola jose picado bienvenido cómo estás joaquín bienvenido freddy quiere ejecución temas de ejecución es una buena idea dejarme un segundo que quiero comentar un par de cosas lo del acrónimo acción que he preguntado antes la psicología de ejecución es muy muy importante freddy eso pero es ya por un nivel un pelín más medio un pelín un poco más medio vale un poquito más avanzado y podría hacer una clase directamente de este tema pero bueno todos los lunes estamos hablando de psicología lo que pasa que me centraría en la ejecución como ejecutar bajo presión trucos consejos herramientas etcétera vale porque es muy importante la ejecución y la psicología de la ejecución pero hasta que no tienes algo de experiencia ejecutando trades haciendo operaciones pues es un poco adelantarse vale pero sí fernando dice steve lo mejor sería operar en horarios de alta volatilidad exacto aunque por la hora sí es un poco pesado el desvelo londres y nueva york william bienvenido jowell dice ahora mi máster mi psicología mejorado desde que encontré tus clases hay un detalle hay detalles por mejorar como ser disciplinado en mi plan y no tener miedo terminar de instalar bien las cinco leyes fundamentales del trading muy importante y yo bueno yo quisiera aprender e entender más sobre el aspecto fundamental a nivel macro cómo afectan ciertas noticias a largo plazo etcétera all right vale macroeconomía análisis macro de fundamentales muy bien ya sabes que la psicología requiere un tiempo lo suyo es usar los ejercicios de ejecución que yo he explicado alguna vez poner un sistema que sea mecánico es sencillo y hacer 20 operaciones sin dudar como cuando hicimos en los seminarios también que tiramos la moneda al aire cierto hacer el mismo riesgo con la misma operación con la misma señal con todo igual vale con todo exactamente igual bien para instalar en tu mente ese ejercicio es para instalar las cinco leyes fundamentales de acuerdo el trading te hace crecer como persona porque aprendes a controlar tus emociones eso está muy bien saulo el tema de la inteligencia emocional es algo muy bueno porque el trading se parece mucho a la vida en muchas cosas bueno es casi como la vida misma es decir tenemos unas expectativas de unas cosas luego no suceden esas cosas queremos que pase x o lo que sea luego no sucede y tenemos que aceptarlo es decir no tenemos un control 100% si tengo control sobre esto sobre cosas cercanas o cosas más tontas más mundanas triviales pero el control del mundo y de lo externo a un nivel fuerte macro yo no lo puedo controlar entonces igual que el mercado yo no puedo controlar lo que va a hacer y pero si puedo controlar cómo me siento yo cómo me comporto yo con el mercado con la vida si me pasa algo en mi vida o algo que no quiero que no que no quieres pero que te pasa pues tienes mayor inteligencia emocional porque ese control emocional lo estás aplicando en el trading cuando un trade te va mal cuando algo no va como nosotros queremos enfadarse no tiene mucho sentido porque no hay nada que yo pueda hacer enfadado o sea es peor no hay nada que vaya a cambiar porque encima voy a perder una operación o dinero y encima voy a estar enfadado doble pérdida entonces lo mismo en la vida en la vida hay cosas que no podemos controlar muchas cosas porque hay muchas variables externas fuera de nuestro control y entonces en la inteligencia emocional que ganamos con el trading la podemos usar en nuestra vida diaria y eso es muy bonito bien visto Saulo muy bien visto dejarme un segundo vamos a ir bajando hola león alejandro que tal buenas tardes hola raúl bienvenido amigos y amigas sentaros esta es vuestra sesión borja dice que aceptar el riesgo porque puede pasar cualquier cosa así es pero es que el tema de aceptar el riesgo no es tan fácil amigos porque a veces nos engañamos a nosotros mismos pensamos que lo hemos aceptado realmente no lo hemos aceptado no es tan fácil recordar 90% psicología y 10 ejecución eso es así eso es así dice fernando estoy muy muy de acuerdo con él el trading es psicología por eso hay que centrarse mucho en eso me ha ayudado a estudiar y comprender los mercados a tener una mayor flexibilidad en las acciones que puede dar el mercado eso es muy importante entender el entorno gracias Ronnie entender el mercado eso es mi objetivo mis objetivos son eso en realidad no tanto enseñaros un indicador o enseñaros un patrón dado u otro el inversor inteligente el inversor inteligente ronnie dice hiciste una foto de acción os acordáis de acción o no no os acordáis de acción acción lo he dicho porque acción es un acrónimo muy bueno lo tenemos por aquí lo puedo enseñar un momento para la gente que no lo conoce porque este acrónimo cuando en donde lo está lo tengo aquí tengo tantas sesiones que es un acrónimo tan bueno que la primera es acepta cualquier pérdida antes de entrar a la batalla por eso empieza con A acept aceptar la pérdida antes de entrar y eso lo he comentado por el tema de asumirlo o no o lo aceptas o no lo aceptas pero no entras al fregao sin haberlo aceptado antes a la batalla al trade o a lo que sea que quieras hacer entonces por eso ese acrónimo viene muy bien el acrónimo de acción está por ahí el vídeo lo voy a pasar para que lo veáis vale porque es un acrónimo muy bueno muy interesante que os puede ayudar en esos momentos de que estáis bajo presión que estáis que no sabéis que hacer o que pensar pensar en eso lo estoy buscando dejarme un segundo hombre no puede ser que no está con qué nombre lo subimos con qué nombre lo subimos os lo tengo que buscar vale os lo voy a buscar es que es interesante me gustaría que lo tuvierais aquí está lo encontrado acción vale estaba como acción ya lo encontrado perfecto este es muy bueno porque os va a enseñar este acrónimo y este acrónimo puede venir muy muy bien ahí lo tenéis vale el vídeo sobre el acrónimo de acción bien vamos a seguir con el tema de vuestras experiencias también quiero ver lo que esperáis y lo que queréis vale julius dice el seminario me ayudó máster comprendí algo más el mercado anexé algunas cosas a mi plan ahora estoy siguiendo el plan estrictamente también he notado analogías con tu análisis y eso es genial en un par de meses lo voy a graficar y si me permites te enviaré los resultados gracias infinitas mi máster por supuesto julius claro que sí claro que sí es un placer para mí para eso estoy aquí hola javier yohar mireya buenos días como estáis vendido en ese pestas dice josé manuel pues no lo sé vamos a verlo me ha sacado estoy comprado en el dólar canadiense estoy comprado dólar contra el cat claro que sí porque porque estaba muy lindo y muy claro este trade y además he estado comprando a lo largo del día también he comprado a lo largo del día he ido cerrando cobrando añadiendo en el dólar canadiense contra el dólar americano contra el dólar canadiense una primera entrada de descuento lo de siempre vale hay aunque no toque el fibo ejecución aunque no toque el fibo si yo lo veo no voy a perderme esta entrada por un pipi medio porque yo tengo muy clara la dirección vale esto ya es un tema un poco más avanzado tengo clara la dirección tengo clara la acción del precio y no llega a tocar se queda muy cerca pero en el momento en el que empieza a rechazar yo tengo aquí mis reglas para no perderme esa entrada no esta entrada le he sacado aquí unos 25 pips y tengo ahora otros 20 pips es uno de los tres más interesantes que ha habido hoy pero del s p500 tenía unas órdenes y yo creo que ha habido la mala suerte que no me lo ha fíjate fíjate me ha hecho trailing stop algo ha pasado aquí fíjate tenía un sell stop aquí algo ha pasado aquí raro vale que lo he visto antes pero no me da tiempo a analizarlo fijaros que sell stop tenía probablemente haya se haya abierto el spread de alguna manera y me haya sacado un slipage algo extraño fijaros tenía una venta como os dije en el 28774 debajo del 2875 porque yo los trades que veo que os digo que digo está muy interesante yo los cojo vale muchos de ellos no todos pero muchos y este lo podéis ver en el café mercados que llevo un par de días dando la brasa con ayer lo comenté con este tema no el 2875 José Manuel y lo ha roto 2875 tenía un sell stop con 10 contratos no es mucho tampoco pero no pasa nada es lo que hay vale es lo que hay y me he sacado brick y bien tengo que ver la ejecución luego probablemente haya sido un problema de slipage algo ha pasado pero no pasa nada no pasa nada porque en cuanto esto haga un retroceso voy a volver a entrar y el mercado ofrece una abundancia infinita y estoy hablando a toro pasado además número 3 podría haberme hecho el breakout y luego haberme ido y haberme hecho stop loss o sea me entendéis no doy por hecho nada porque porque esté ahora el precio aquí no significa que hubiera hecho eso vale podría haberme hecho esto vale podría haberme hecho esto hay otra vida mejor pero es carísima dice pepe ahorro debería escribirse sin h para economizar una letra eso es muy buena ahorro debería escribirse sin h para ahorrarse una letra muy buena tengo un largo en el dólar cat pero la hora la hora que es bueno yo voy a ir hasta el dolor no ya me conocéis no 30 el dolor lo he dicho lo he avisado y estaba bastante claro la verdad se ha visto muy bien esta entrada pauncat también tenía algo pero ya me he salido ya no tengo nada ya no tengo nada ahí largo 129 52 y sigue surfeando en el cat entrada número uno muy bien falta poco para mi take profit vamos a hacer take profit todos a la vez aquí en el dólar cat o que pasa que rico no julius mira estamos a 5 pips 5 pips muy bien ahí estamos vale hoy toca cobrar 29 52 esa fue la primera entrada la primera entrada alejandro luego cobre aquí y volví a entrar volví a añadir carlos a mí me gustaría una clase de las cosas que tienen en cuenta para tomar un trade cuando el precio llega a la zona que hemos identificado más allá de los tres tipos de entradas vale mira esto lo podemos usar mezclar mezclar con el que ha comentado freddy de la ejecución vale de la psicología de la ejecución que no es lo mismo pero es un tema complicado pero que a la vez hay que simplificar es decir cuando llega el precio a tu entrada no qué es lo que yo quiero ver cómo entrar cómo salir de ejecución vale ejecución vale yo me lo tengo no tomo nota aquí de todo porque estas clases son para vosotros ya lo sabéis hola carlos a mí me costó mucho establecer un sistema claro y consiste en medir grandes rallies en cuatro horas y entrar en el retroceso el 79 o 94 si coincide con soporte o semanal o resistencia semanal muy bien javier eso es muy complicado es más complicado de lo que parece desarrollar al final del sistema desarrollar finalmente el sistema no es tan fácil el desarrollo final del plan como veis por eso para mí siempre os lo digo la simplicidad es la clave del éxito no significa que el sistema tenga que ser que haya cosas complejas que no sean buenas hay cosas complejas que son buenas pero en su campo cada cosa en su campo en su sitio para hacer trading manual mecánico o semi o un trading que hagamos nosotros no necesitamos hacer un algoritmo de mil líneas de código de súper complejo de redes neuronales no no hace falta y los la mayoría de traders al final con el tiempo que ganan yo veo muchos que ganan y son sus sistemas son sencillos fáciles simples simples como el de mister k en el dax por la mañana o etcétera vale otro trader que traído aquí alguna vez vale ayer fue un dolor de cabeza pero hoy fue una belleza dice orlando bien no deis no dejéis que lo externo os afecte del mercado vale intentar yo sigo mejor voy a ir rápido porque veo que hay muchos comentarios sigo mejorando mis entradas comenta mijail ya que ahorita por cambio horarios casi lo he dejado todo programado y es que me ha hecho que me vaya varias entradas que se me bien a veces dejar las órdenes e irte y olvidarte es muy buena cosa también en mi jail y la salida justo al pib no deje más por la hora jajaja me tocó ver a un amigo operar el s&p 500 y le comieron 3000 dólares con dos velas súper potentes a la baja lo vi tan mal y tan triste pues eso es porque había riesgo lo mismo no había aceptado su riesgo ya está raúl edgar bienvenidos jim lo comenté ayer llevo varios días comentándolo en sp se podía cobrar tenía toda la pinta y así ha sido y ahora me sale la limitada a la de arriba que tenía otra arriba también vale así ha sido freddy así ha sido y así está siendo vale entonces ahora para mí fíjate mi análisis y mi trading y mi sistema que complicado un clic ya está hecho no tengo que hacer nada más ya lo tengo hecho mi termini mi trading un par de clics y poco más ya está listo vale simplicidad carlos me gustaría trataras el tema de la impaciencia vale eso es el tema de la psicología pero lo voy a tratar no voy a tratar lo mejor de para tratar la impaciencia yo creo que es pensar que si tienes prisa lo mejor es que vayas lento porque si tienes prisa y hacemos las cosas con prisa vamos a tardar todavía más entonces si tenemos prisa mejor ir despacio como dice el dicho no vísteme despacio que tengo prisa dice javier que va en positivo en pound yen ahí va nuestro take profit del dólar canadiense donde va al dolor pain va al último máximo al máximo anterior del día 9 del día 9 se está acercando fijaros si alguien ha vendido y tiene los top los ahí no es una mala sensación si has vendido y está a 4 o 5 pips de tu stop los vale hola felipe buenos días bienvenido juan dice a mí me sirvió hacer backtesting para ganar confianza en el sistema poder saber qué riesgo-beneficio qué riesgo-beneficio toma para la esperanza matemática sea positiva te ayuda a pensar estadísticamente totalmente de acuerdo es muy importante que hagáis un poquito que tengáis unos números que hagáis un poquito de backtest o visual test visual test estas palabras no es más que coger una señal un mercado ir hacia atrás hacer visual test y ir poquito a poco poquito a poco sin que sepáis lo que ha pasado vale esa es una opción otra opción con los juegos de mercado del gráfico que os dejé el otro día que podéis hacer trading también y podéis ir avanzando esa es otra opción otra opción es dejar un sistema cerrado programado y ejecutar el robot en el histórico automático para ver cómo se hubiera comportado la entrada hay varias opciones varias opciones para tener esos números y con esos números nos va a ser mucho más fácil ejecutar si vemos que son positivos bien para pensar en estadísticas sobre todo en probabilidades muy bien juan buen comentario mi jael dice a mí me gustaría ver temas stocks commodities no tan comunes un poco herramientas de disciplina y consistencia vale disciplina muy bien tengo lo que necesitáis un martillo y una mano ponéis la mano ahí cuando rompáis el plan pam tasca no es broma algunos les puede funcionar a los más garrulos les puede funcionar vale martillo en la mesa un trade que no sea del plan martillazo vale es una broma pero es un símil vale es un símil no quiero que os hagáis daño ni que nadie haga ninguna tontería pero es un símil es decir no podéis daros premios si no seguís el plan hay que darse un pequeño castigo porque la disciplina es un músculo es como el niño interno nadie quiere hacer la cama y hacer los deberes nos cuesta pero luego tiene su beneficio hay que hacerlo pues esto es lo mismo si seguimos el plan siempre vamos a tener un beneficio no ha añadido entonces ha salido volando el martillo entonces ese ejemplo os puede valer no con dolor emoción un dolor físico pero sí con un yo quiero esto y tengo un beneficio si lo hago todas formas os recomendaré libros y herramientas de disciplina que no sea un martillo al eje de stock y commodities también podemos darle bastante más si quieres si queréis somos algo más a las commodities inteligencia financiera también lo tengo pendiente también es un tema interesante vale mija y el que como ahorrar y mantener la riqueza muy bien buenos aportes buenos aportes otra clase de teoría de juegos para entender identificar zonas importantes nos gustan teoría de juegos 2 vale que más ron y muy bien yo por esa razón automatiza mis estrategias así me evito el tema psicológico y manejo el máximo riesgo bien lo que comentaba es de william también del value investing está muy bien también el value investing también se puede comentar porque si también es una manera de operar que está muy bien y también se puede aplicar a las divisas aunque no lo creáis ya los índices es un tema que está muy bien porque es más tranquilo más a largo plazo me podría repetir el porque el dólar y los índices están débiles por favor perdón por repente pues están débiles porque están débiles fernando ya está no hay más yo no sé por qué están débiles sé que están débiles pero tengo varias creencias es decir no se puede saber fernando porque la gente toma decisiones porque los mercados a veces la mayoría del tiempo son irracionales o sea yo no sé por qué alguien cierra un trade entra sale porque no seguís el plan yo no lo sé lo sabéis vosotros normalmente van al contrario cuando la gente toma beneficios en el s&p 500 cuando hace un nuevo máximo el dólar baja porque tus beneficios van en dólares van en dólares entonces tú luego usas esos dólares para pasarlos a tu moneda principal entonces baja el dólar y te dan menos moneda de tu país pero hay veces que baja el s&p 500 y también baja el dólar porque hay una espantada general hay un cobro generalizado en realidad está viendo ese cobro exacto precisamente está muy claro fernando porque como baja lo puedo explicar sencillo yo creo que esto más claro ya y esto parece una tontería pero cuesta bastante tiempo de sacar estas conclusiones cuesta un tiempo y pensar estas conclusiones y ya fernando con esto quiero zanjar el asunto vale por favor qué quiere decir dos casos normalmente el s&p 500 lo dejo conocimiento de calidad que yo creo que es muy importante el s&p 500 normalmente cuando sube la gente que ha comprado más abajo para que quede clarísimamente ya y no haya más dudas la gente que ha comprado abajo cobra toma beneficios cierra entonces el dólar baja porque porque así te dan menos dólares vale cierto te dan menos dólares nos plantean los mismos dólares pero te dan luego cuando cambias esos dólares está débil y entonces el dólar pues te da mucho menos dinero bien cuando el s&p 500 el caso contrario sube perdón baja el s&p 500 baja el dólar sube porque porque al bajar el s&p 500 se ve atractivo para los inversores que deciden escoger y comprar s&p 500 para comprar s&p 500 lo tienes que hacer en dólares y entonces tienes que cambiar a dólares de tu moneda al dólar y entonces el dólar se pone fuerte y te dan menos dólares y puedes comprar menos s&p 500 encaja bien pero la opción que está sucediendo ahora la que está sucediendo ahora baja 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 el s&p 500 y baja el dólar porque porque nadie está saltando y está diciendo a pues yo quiero comprar que está barato al revés se está vendiendo lo pilláis lo pilláis ya sólo esto para mí vale oro sinceramente sólo esta pequeña tontería tiene un valor alto un precio no precio sino un valor ya no valor económico sino un valor de entendimiento de que el trading es psicología otra vez en este caso que hace el precio baja del s&p 500 y el dólar baja porque nadie se está saltando aquí a qué barato está voy a comprarlo que está barato voy a comprar dólares y tal no baja y la gente igualmente no lo quiere quiere salir están cobrando a la que el precio baja no a la que el precio sube y eso lo que hace es que genera esa espantada que estamos viendo y es probable que continúe durante algunos días espero que haya quedado cristalino fernando y el resto para que nadie ya vuelva a tener ninguna duda con este tema bien gracias arturo dice eres luz carlos gracias por estar aquí guiándonos muchas gracias arturo por tu comentario me encanta gracias a arturo eres un grande las mejores clases del mundo dice steven gracias muchas gracias si se entiende el mercado no hacen falta los indicadores así es mija y las coberturas son complicadas para el tipo de trading que hacemos nosotros realmente se puede dar alguna vuelta de hoja pero son complicadas es más para otro tipo de operativa más a largo plazo y otro tipo de controlar el riesgo de otras maneras una gran lección que has vuelto a recalcar más tener un stop loss no significa equivocación siempre y cuando sigas el plan ya me estoy dando cuenta que así relacionaba un stop loss inconscientemente gracias dice joel muy bien muchas gracias william dice si de benjamin graham soy promotor del value aplico sus conceptos al trading muy bien la gente usa indicadores para no estudiar lo que hay detrás así es así es amigo mío es lo vago lo fácil vale la pereza una de las cosas que he aprendido es que si cojo todas las reglas y consejos adquiridos aquí los extrapolo a cualquier objetivo que quiera alcanzar en la vida tengo las herramientas para elaborar mi un plan para conseguir el logro bravo buen comentario manuel guau 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 muchas gracias por ese comentario me dejas anonadado increíble hoy me pasó que hice mi análisis bien pero el precio se devolvió en mi contra un poco y redujo el riesgo pero lo hizo por miedo ya que tenía tres contratos me tocó el stop y luego se cumplió mi expectativa me sentí muy mal de ver cómo cuando se opera con miedo al final haces las cosas mal así es mire ya compañera esto es un problema que nos pasa a todos unas cosas esto nos pasa a todos el miedo miedo en nuestra operativa te hace cometer errores y esos errores te enfadan te dan más miedo te atraen más miedo más enfado más entonces los resultados son malos nos da mal resultado operar desde el miedo lo sé es complicado lo sé por experiencia es complicado es difícil y bueno no te preocupes es un trade no significa nada espero que la pérdida no haya sido muy grande quédate con tu análisis tu análisis será bueno analiza el porqué te dio miedo si es que no aceptaste el riesgo si es que estabas teniendo algo algo psicológicamente a lo mejor que te afectaba un mal día cualquier cosa reducir el tamaño de la posición si no has aceptado el riesgo está ok no pasa nada está bien pero ya empezar a mover el stop loss cerrar antes de tiempo eso ya sí que puede ser algo peor steven la página de los horarios te la ha dejado ahí en ya te la ha dejado ahí en el blog vale de café y mercados en el blog de tic mil tienes los horarios de todas las semanas cada lunes gracias cristian te más adelantado julius de profit de la arcad todavía no yo sigo dentro quiero que ataque el 1 30 todavía no lo ha tocado el 1 30 pero mi stop loss ya no tiene riesgo ninguno y está en positivo y nos vamos a ir con ese take profit además es muy raro lo de no esa se abriría el spread y sería probablemente por algo del spread seguro lo del sp500 tengo que mirarlo vale yo cogí la caída del dax dice oscar muy bien espero que las clases os valgan para algo y lo que hago os valga para algo espero vale esa es la idea si luego no hacéis nada cuáles son los tres tipos de entradas hay un archivo de esto orlando claro que lo hay está por ahí en él está en él en el blog y en el perdonar en el en el facebook a instante profit vais a ver cómo se abre quiero que veáis la ejecución ahí fijaros el dolor aquí está el dolor ahora no ahora la gente que ha vendido quiere es quiere cerrar quiere cerrar y eso genera fuerza compradora genera vale para freddy la gente de la ejecución si yo he vendido tengo mi stop loss aquí ya estás que cierras entonces eso hace que empuje un poco lo más probable se puede dar la vuelta pero y atraviese un poquito el 1 30 y tienes que estar así de tranquilos vale tenéis que estar súper tranquilos sabéis una cosa de los tres tipos de entrada lo vamos a volver a repetir la semana que viene vale porque el que hay es veo que está desde hace mucho no está muy limpio y lo vamos a volver a repetir vale la semana que viene lo vamos a hacer vale orlando estate atento la semana que viene el martes tres tipos de entradas de nuevo y así la gente que no lo ha visto me puede hacer preguntas y tenerlo mucho más claro y hacemos uno nuevo más claro el martes que no hay mucha cosa el martes que viene a las 18 horas tres tipos de entradas vale ahora que hay que tener paciencia master antes decía no ha sido mi semana pero ahora aprendía que mi análisis no fue el indicado y él faltó más dedicación que tal me encanta este tipo de clases veo que no estoy solo y que mucha gente se siente lo mismo que yo magnífica idea así es estamos fuera finis más 18% del capital gracias al char buster gracias alejandro me alegra mucho de que estés en verde felicidades te lo vendo tú me lo vendes perfecto yo aquí lo que voy a hacer es estar muy atento porque estamos muy cerca de mi salida y tampoco voy a dejar ahora mismo que se me dé la vuelta pero viendo la acción del precio por ahora todo perfecto carlos qué factores puedo tomar en cuenta para confirmar que el retrociso si está como se lo va a respetar y no sucede no no van esto sería para una clase entera meta análisis ya lo has pedido mi hija y una opción de la que pues jugando podamos valor a nosotros mismos sobre eso está muy bien y ya lo tengo también pensado vale bien perfecto borja maestro me tengo que ir vamos a cerrar la sesión porque ya ha terminado gracias muchas gracias borja en realidad ya estamos fuera de hora y voy a cerrar un trocito en cual si yo veo que no cierra aquí una posición probablemente dejaré abierta y otra pues cerraré ahora aquí en el 1 30 0 2 un poquito por aquí busca tu propio equilibrio dicen está en ti la llave dice gabriel está en ti la llave actitud justa en tus pensamientos desde los deseos y los actos muy bien mi milagro fue amar las pérdidas muchas gracias señor carlos gracias gabriel es un verdadero placer amigo ahora sí lo pillé lo pillasteis no lo del sp500 tengo el culo pelado con coberturas no las quiero para nada mi operativa dice freddy espero que se haya quedado claro vale bien el sp y el dax se van a salir de la pantalla comenta oscar si están haciendo daño están 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 en el descuento vamos la espantada la espantada de los vendedores y los compradores que están todos en la salida donde está la salida la salida de incendios todo el mundo corriendo a la salida de incendios estaros atentos al 2785 todavía queda bastante o sea que tenemos tiempo hay de coger más algunos mucha información detrás pero siempre y cuando se conozcan de dónde viene eso es así los indicadores son fórmulas y están basadas en el precio además siempre están basadas en el precio la mayoría muy bien raúl cuando hay un impulso llega un momento que el exprés se abre mucho se puede tomar como una señal de que el precio se va a parar puede ser freddy puede ser al menos es que está habiendo ahí una batalla importante en esa zona pablo dice claro carlos que tus clases nos valen de mucha ayuda para mí fuiste la luz al final del túnel yo perdía y perdía y desde que sigo tus clases ya llevo más de 60 trades sin perder capital me mantengo con el valor que inicié aún estoy en demo muy bien pablo poco a poco y con calma he aprendido con el trading aplicar la paciencia y el desapego dice marta a controlar un poco más mis emociones cuando estoy molesta trato de buscar un espacio respirar y tranquilizarme un poco tanto en mis pérdidas como en la vida gracias carlos te mando un fuerte abrazo con mucho cariño gracias marta gracias de verdad mis chicas traders de mágico y colombia que estáis ahí natalia que no suele estar en los directos pero también sé que está ahí viri etcétera vale hay otra marta también mis chicas traders sois unas leonas y tenéis que llegar muy lejos y muy alto vale así que a por ellos un fuerte abrazo me gusta mucho el comentario de pepe me gusta bastante y bueno cerrando con lo de marta que el tema de dejar un espacio relajarse descansar coger aire y volver con ganas y limpia limpia con la mente limpia voy a leer el comentario de pepe que me gusta y que desea lo tanto hasta que el universo te diga ten y deja déjame en paz muy buen comentario pepe me ha hecho mucha gracia muy buen chiste es un buen vamos una buena una buena frase desea lo tanto hasta que el universo te diga toma déjame en paz ya pesado vale bien chicos y chicas nos vamos nos vamos a ir con el pato trader cuac cuac no lo tengo aquí voy a ir a comprarlo ahora chicas y chicos y chicas os veo mañana vale quería ver si había hecho el take profit nos vemos mañana ha sido un verdadero placer yo ya he tomado notas de todo lo tengo aquí ha notado y hemos hecho un poquito de introspección nos hemos mirado dentro que es importante vosotros mismos habéis expresado también vuestras cosas y eso es bueno porque así os veis desde fuera y podéis mejorar vuestro trading y vuestra vida que es la idea ha sido un placerazo miguel ángel dice vamos a ver que se me da la vuelta esto puede llegar al 32 60 pues hombre por poder puede llegar puede pasar cualquier cosa amigo mío puede pasar cualquier cosa pero hoy lo dudo hoy ya lo dudo faltan 50 pips ya no creo que hoy llegue a lo largo de la semana un beso y un abrazo a todos cuac cuac hasta mañana claro que voy a volver a méxico por supuesto julius qué preguntas claro que sí que voy a volver hombre por supuesto claro que sí cómo no voy a volver hombre estoy echando de menos ya les amo les amo venga cierro la sala un abrazo y un beso fuerte a todos hasta mañana buen trading salud y alegría y buen trading mañana a las nueve y media café mercados con tito charly pura vida ron y buen trabajo vale seguir trabajando duro buen trabajo chicos muchas gracias a todos os mando un abrazo fuerte buen trading y hasta mañana chamaquito hasta mañana familia un abrazo fuerte buen trading